Recordar el TV Paso los días pensando Solo en ella Paso las noches soñando Solo por ella No la gente comenta Que muero por ella En este estado encuentro Y yo la quiero ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir De este mundo triste Que me ha dejado hambre Y no pienso ver Ella a mí Ella a mí Y no pienso ver Ella a mí Ella a mí Corazón como nació Dime por qué te has ido Corazón como nació Dime por qué te has ido Dime por qué razón Juegas con mi amor Dime por qué razón Juegas con mi amor Si tú no quieres volver Mi vida yo te lo prometo Si tú no quieres volver Mi vida yo te lo prometo Que todo lo que tú pasaste conmigo Jamás volverá a pasar Que todo lo que tú pasaste conmigo Jamás volverá a pasar Corazón Dame una oportunidad Corazón Dame una oportunidad Para sobrevivir ¿Quién es tan soledad? ¿Quién es tan soledad? Y no sé qué voy a hacer sin ella Y no sé cómo podría olvidarla El amor que yo siento por ti Nunca lo había sentido Será porque te amo Y no sé si tú sientes lo mismo por mí Y no sé si tú sientes lo mismo Sabes bien que te quiero mi amor No me hagas sufrir tan lindo Arrancame la vida ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están llorando? Arrancame, arrancame Arrancame la vida Arrancame, arrancame Porque no quiero vivir sin ti Arrancame, arrancame Arrancame la vida Arrancame, arrancame Porque no quiero vivir sin ti Vamos a seguir con los viejos, hombre Para Leo Robles, como yo cariño Arrancame, arrancame, arrancame Sin darme cuenta Arrancame, arrancame, arrancame Me enamoré Me enamoré De una niña Y no sé qué hacer Es difícil Es difícil Me la pasar Porque su padre No la dejan pasear No la dejan pasear Ah, ah Ay, yo quiero A mí Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Ah, ah, ah Yo quiero Salve en ti Y pelear Tu gran amor Para siempre Yo quiero Ser de ti Y tenerte Tu gran amor Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tener Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tener Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tener Fue como el viento que vino del mar y todo se llevó Fue como el sol que bajó del cielo y todo se llevó Ya nada queda entre nuestro amor, tu vida y la mía todo se acabó Fue como en tu camino, mucho por ti, que seas feliz con otro amor Viene, 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 viene el amor ¡Salud! ¡Luegaduras! 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 ¡Ay, qué rico!